Buenas noches, míster. ¿A qué te sabe este empate y qué crees que ha pasado en la segunda parte? Gracias. Bueno, me sabe mal, muy mal, porque creo que en la primera parte y buena parte también de la segunda hemos tenido oportunidades como para sentenciar el partido y marcar el segundo gol. Y se va acercando al final del partido, te entran nervios, concedes ocasiones al rival y al final, pues bueno, el fallo de marcaje o la concentración en la jugada de estrategia del Villarreal nos condena y nos condiciona el empate. Me sabe mal, porque creo que el partido ha sido bastante bueno en líneas generales como para haber solucionado el partido mucho antes. No hemos estado acertados de cara a portería y cuando el partido está solamente con un gol de diferencia, el rival está vivo y está dentro del partido. Han jugado su partido, han tenido el premio al final y se han llevado un punto. Mario de la Santa, Radio Marca. Buenas, míster. Hablaba en la previa de no cambiar rutina, sobre todo por lo de la guagua, pero la rutina es que el equipo lleva sin ganar desde febrero en casa. ¿Qué hay que hacer para cambiar esta dinámica? Marcar goles. Creo que hoy hemos tenido ocasiones de sobra para marcar más goles y si hubiésemos estado más acertados hubiéramos ganado el partido. Yo lo comparo, por ejemplo, con el último partido contra el Levante. Es otro rival, diferente, pero contra el Levante creo que hicimos un buen partido de juego, de actitud, pero generamos muy pocas ocasiones de gol. Hoy creo que el equipo ha generado bastantes ocasiones de tiros al palo. Sabíamos que teníamos delante un filial que es un equipo muy dinámico, gente joven, que sale muy bien a la contra y que juega al fútbol sin mirar más allá. Pero creo que el equipo hoy, en la primera parte sobre todo y alguna contra en la segunda, hemos tenido como para marcar el segundo gol y no hemos estado acertados. Juan Luis Monzón, Canarias Radio. Buenas noches, míster. Como bien dices, hemos sido muy superiores en la primera mitad, con dos tiros al palo, ocasiones, no sé si decíamos, pero en la segunda el guión fue diferente y ellos fueron, entiendo yo, superiores. ¿Se debió al físico? ¿Se debió a que jugamos con el reloj? ¿Se debió a que simplemente fueron mejores? ¿A qué? Yo considero, no es un tema físico, el equipo está bien, sí que es cierto que tanto Jonathan como Sandro han hecho un esfuerzo por estar y los hemos tenido que sustituir al inicio del minuto 15, me parece que ha sido más o menos, de la segunda parte, porque no estaban al 100% y ahí hemos metido gente de refresco. Pero claro, cuando tú vas ganando, o mejor dicho, tú vas perdiendo, como es el caso del Villarreal, no tienen más remedio que dar un paso adelante. Los chicos lo han dado y bueno, pues tú vas ganando, te vas protegiendo, tienes algo, lo intentas proteger y no hemos estado del todo bien. Supongo que faltan tres partidos para acabar la temporada, estás ahí a punto de conseguir algo, no has conseguido nada y tienes miedo a perderlo. Y en alguna hemos tenido un error claro, primero de marcaje y después de salir todos juntos para dejar al jugador en fuera de juego y no hemos estado acertados, supongo que por la tensión y el miedo a perder algún punto. Cristian Santana, Radio Marca. Buenas noches, míster. ¿Crees que se ha pensado demasiado, sobre todo con los cambios de Moleiro, cuatro tarjetas, Sandro, cuatro tarjetas, ¿se ha pensado demasiado en el partido del Cartagena? No he pensado nada. Me daba exactamente el partido del Cartagena y lo sabéis de sobra que hubiera cambiado, que dos, tres jugadores de los que tenían tarjeta hubieran estado sancionados para el partido siguiente si hubiéramos ganado el partido. No he pensado cero en el partido siguiente. Y la segunda. Durante el término del partido se veía la piña de jugadores, muchos jugadores con la cabeza cabipaja. ¿Anímicamente crees que va a ser un duro golpe el empate de hoy? Vamos a intentar seguro que no lo sea. Eso es seguro. Está claro que cuando vas ganando y tienes la sensación de haber hecho un buen partido, como creo que así ha sido, y te empatan prácticamente al final del partido, pues te vas con la sensación de haber perdido dos puntos, como así ha sido. Pero ya sabemos lo que cuesta ganar en esta liga. Estamos viendo los otros resultados también. Y ahora, bueno, a descansar y a pensar en el partido del sábado que viene en Cartagena, porque es otro partido importantísimo para ganar tres puntos y seguir intentando depender de nosotros mismos. Juan Luis, Canarias Radio. Mister, se queda un escenario en el que ahora sí hay que ganar los seis puntos que queda para el objetivo directo. Ya sí que es verdad que, no voy a decir fallar porque los rivales también juegan, pero hay que ganar los dos partidos. Sí, sí, sí. Yo sí que tenía la sensación de que esto iba a llegar hasta el final. No iba a acortarse en el tiempo, tengo la sensación. Y creo que vamos a ir a la última jornada. Naturalmente, si queremos seguir con opciones reales en la última jornada de ascender de categoría, pasa por ganar el sábado que viene en Cartagena. No hay otra. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.